¿Cómo es tu grupo pequeño? ¿Cómo es tu grupo pequeño? ¿Cómo es tu grupo pequeño? Hola, un grupo pequeño es un encuentro semanal de tres o más personas que se reúnen en una casa, escuela, lugar de trabajo, etc. Pasan tiempos juntos, estudian la palabra y oran. Hay muchas maneras de hacer esto. Los grupos vienen en todas formas y tamaños, matrimonios, solteros, hombres, mujeres, niños, no niños, lugar de trabajo, menos de 20, 40, la lista es interminable. No importa donde estés en la vida, es importante tener un grupo de personas que se reúnen para estudiar la palabra de Dios y pasarla bien. Bueno, participá de la campaña para motivar grupos pequeños, envíanos por WhatsApp o Messenger un mensaje hablado que diga ¿Cómo es tu grupo pequeño? Te pedimos que estés atento al desarrollo de toda la campaña y te invitamos a participar a lo largo de ella. Acordate, necesitamos oír tu voz que diga ¿Cómo es tu grupo pequeño? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!